El título de máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos, que figura en mi currículum, señor Gabilondo, como ha preguntado, es perfectamente real y perfectamente legal, además. Es un título oficial, expedido por la Universidad Rey Juan Carlos, del que estoy en posesión, y por tanto, señorías, ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas, repito, ni falsedad ni falsificación. Y además, señorías, estamos hablando de un título que a mí no me aportó ningún nivel académico que yo ya no tuviera previamente antes de su realización, conviene que esto lo sepan. Y esto es así, señorías, porque mi licenciatura en Derecho ya se corresponde con el nivel de máster del marco español de las cualificaciones para la educación superior, el METES, según establece el propio Ministerio de Educación. Por tanto, insisto, este título a mí no me ha aportado un nivel diferente o superior al que yo ya tenía. Y miren, señorías, la segunda razón por la cual esta comparecencia no va a dar el resultado esperado y buscado por la oposición es que además existe constancia documental de todo lo que estoy afirmando. En primer lugar, hay constancia documental de mi matrícula en dicho máster, realizada precisamente ante la unidad de posgrado de esta universidad en todas las asignaturas y por un total de 60 créditos. Y en el mismo documento también hay constancia documental del pago de dicha matrícula por 1.586 euros con 39 céntimos. Hay también constancia documental oficial sellada de mi certificado académico personal donde figuran las 12 asignaturas del máster con el número de créditos conseguido y las correspondientes calificaciones de todas ellas, así como también la nota media ponderada, que es un 7,43%. Hay constancia documental también en este mismo documento de que mi trabajo de fin de máster fue calificado con un 7,5%. Hay constancia documental también de que he autorizado formalmente a la Universidad Rey Juan Carlos para hacer público dicho trabajo a pesar de su carácter interno. Hay constancia documental también del pago por expedición del título académico oficial por importe de 176 euros con 27 céntimos emitido el 23 de octubre de 2014 y abonado el 4 de noviembre del mismo año. Y además de todo esto, y por si fuera poco, señorías, también hay constancia documental de que la calificación de no presentado que en algún momento apareció en el sistema informático obedeció a un error de transcripción que solamente se detectó cuando se fueron a abonar las tasas de expedición del título. Un error que así comunica por correo electrónico el 23 de octubre del año 2014 el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, el catedrático Pablo Chico de la Cámara, a la funcionaria de la Universidad que fue quien lo corrigió materialmente. Y señorías, puesto que se ha insistido tanto en este punto, yo hoy también quiero aportar otro documento más que hasta ahora no se conocía y que creo que despeja definitivamente cualquier duda. Se trata de una carta, una carta del catedrático Chico de la Cámara dirigida al rector de la Universidad. En ella aclara que lo único que se produjo en este asunto fue un error de transcripción relacionado con la plataforma informática donde se vuelcan las notas. Y lo que es verdaderamente relevante, señorías, es que este documento explica que ese error no me afectó exclusivamente a mí, sino que también afectó a otros alumnos. Por tanto, señorías, queda acreditada la falsedad de un supuesto trato de favor en el procedimiento de corrección de las notas de mi máster, dado que fue hecho de la misma forma, exactamente la misma, que el resto de los alumnos que estaban en la misma situación. Un hecho que a sabienda se ha silenciado y que se ha manipulado convenientemente para tratar de echar por tierra mi reputación. Y por eso, señorías, y también, también, por la utilización de datos personales protegidos, que de esto ustedes no hablan, es por esto, por lo que la universidad precisamente ha abierto una información reservada para concretar las causas por las que se ha producido lo que ha ocurrido y, sobre todo, para evitar en lo sucesivo que pueda haber más personas, que otros alumnos se puedan ver también afectados, como me ha ocurrido a mí y a otros varios alumnos más. Mire, señoría, estos son los documentos. No son palabras, no son opiniones, como están ustedes vertiendo. Son documentos oficiales, firmados, rubricados, todos ellos, que demuestran la falsedad del ataque que se ha dirigido contra mi persona y también contra la Universidad de Juan Carlos. Y, señor Gabilondo, usted reclama respeto para la universidad. Ese respeto también debería significar el que usted no está guardando hacia sus compañeros, catedráticos y profesores de esta universidad. Empiece usted por respetar a sus compañeros, profesores. Mire, muchos de estos documentos yo los puse a disposición.